¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y gente, venimos ya con toda la información de la actualización que va a venir a Clash Royale, supuestamente el 3 de abril, o sea que será el lunes. Lunes cuando comienza la nueva temporada, pues ya estará implementado en el juego la nueva actualización, que va a traer muchísimas cosas, ya saben, cambios en el precio del Paz Royale, bueno, el nuevo Paz Royale 2.0, los nuevos eventos 2.0. Pero de todo vamos a hablar por aquí, gente, ya está todo en novedades, pueden ver también el vídeo que como ven por aquí pone ver aquí, pues les va a llevar a Twitter creo que es, o a YouTube, y en este caso pues Clash Royale tiene un pequeño short para que puedan ver todo lo que trae esta nueva actualización, pero como no, en el canal lo vamos a tener todo bien desglosadito y todo bien explicado, así que no se lo pierdan chicos, ya saben, por cierto, dejen un buen like por ahí que ya saben que me apoyan demasiado y suscríbanse gente, claro que sí. Chicos, venimos con la información, como ven por aquí gente, venimos con una actualización para perdedores, así se llama la nueva actualización, bueno, irónico, pero se llama así. Tenemos que leer por aquí y gente, venimos con muchísimas cosas como es cambios en la pestaña de los eventos, tenemos fichas y tiendas de temporada, venimos cambios en el Paz Royale, ya saben en el precio, saben que va a haber Paz Royale gratis, Paz Royale de oro y Paz Royale de diamante, lo veremos ahora en vídeo también. Y bueno, muchísimas cosas como ven por aquí, pues los eventos, ¿qué vamos a hacer gente? Como es mucha letra, como es mucha letra, vamos a leer simplemente lo que sería lo del Paz Royale, que creo que es para mí lo más importante y lo que están buscando todo el mundo, que es los cambios de precio. Y luego vamos a ver todo lo que trae esta nueva actualización en vídeos, ¿vale? Y así más o menos pues nos va a quedar todo más claro, voy explicando un poquito lo que vamos viendo en cada vídeo y creo que va a ir mucho mejor más que leer, pues como dicen por ahí gente, vale más una imagen que mil palabras, ¿no? Así que chicos, vamos a empezar por aquí, Paz Royale 2.0, cambios en los precios del Paz Royale, mucha gente me lo estaba preguntando hace mucho tiempo, no podíamos comentar nada, pues aquí tenemos que a partir del 3 de abril, estos serán los siguientes precios de dólares estadounidenses, ¿vale? Paz Royale gratis, recuerden que esto puede cambiar por regiones, en Europa pues costará, será en euros, pueden cambiar, ya saben que cómo va el rollo, ¿vale? Por regiones pues serán distintos precios, pero más o menos en dólares estadounidenses sería Paz Royale gratis, ¿no? Lo que sería pues la parte gratuita, el pase de oro que va a ser 5,99 euros, recuerden que antes el Paz Royale estaba a 5 dólares, 4,99 dólares, en Europa a 6 euros, pues ahora va a estar directamente el pase de oro, que yo creo que va a ser como el normal, sería 5,99 dólares y el pase de diamante 11,99 dólares, a ver, dinero es bastante pasta, es verdad que hay muchas recompensas, muchas cositas que se vienen, ya lo verán ahora, pero bueno ya estará en cada uno juzgar si le va bien el dinero que hay que pagar o no, ¿vale? Esto ya es por parte de cada uno y realmente si lo quieren pagar o no, ¿vale? Mejora del pase de oro al pase de diamante, 7 dólares, esto no lo he entendido muy bien, ya que te ahorras pasta, por ejemplo, si compras el diamante te ahorras dinero, ¿por qué? Porque si compras el de oro y luego lo quieres actualizar a diamante, pues te va a salir un dólar más, ¿vale? No lo he entendido mucho eso tampoco, pero bueno, oye, cosas de Supercell supongo, los nuevos pases estarán disponibles con la nueva temporada a partir del 3 de abril, como comentaba antes. Desglose de las recompensas, gente, a continuación tienes un desglose de las recompensas de todos los pases nuevos que estarán disponibles para los jugadores y que se podrán adquirir en la nueva temporada a partir del 3 de abril. Como vemos, Paz Royale gratis, una caja de oro, 35 cofres de coronas y 2.500 fichas de temporada, eso es lo que va a traer el gratis, el que va a estar para todos, ¿vale? Sin tener que pagar o que pasar por caja. Luego, el pase de oro va a tener 840 comodines comunes, 180 comodines raros, 88 comodines épicos, 5 comodines legendarios, 5.000 fichas de temporada, un aspecto de torre, una skin y una reacción, en este caso una reacción, pues un emote, ¿no? Y 3 llaves de cofre incluidas las recompensas del Paz Royale gratis, claro. O sea, todo lo que trae el pase de oro será más lo que trae el Paz Royale gratis, ¿vale? Y el diamante va a traer todo lo del pase de oro y todo el Paz Royale gratis. O sea que, lógicamente, el diamante, pues sí que tiene recompensas. Hombre, ya, como digo, para que cueste 12 dólares, ya es a razón de cada uno lo que quiera pagar, o si le parece caro, o si le parece barato. Por cierto, gente, déjenme saber por los comentarios qué les parece, si es muy caro los nuevos precios del Paz Royale. Quiero saber todas sus opiniones, gente, así que déjenmelo saber todo por los comentarios. Gente, también incluyen estos beneficios, el nombre de color dorado, que es lo que tenía antes, desbloqueo automático de cofres, regalo del clan y de entradas ilimitadas a los desafíos especiales que tienen derrotas activas, ¿vale? Pase de diamante, gente. Nos traen 500 gemas, 7500 fichas de temporada, 10 cajas de oro rebosantes, 2 cofres gigantes, 2 cofres mágicos, 1 cofre de comodines real y tenemos una carta de campeón, ¿vale? Un estandarte de batalla animado, por cierto, que ya lo verán ahora, está guapísimo. Va a haber estandartes animados, o sea, que se mueven, ya no va a ser una imagen simplemente. Incluye el Paz Royale gratuito y las recompensas del Paz Royale de oro. O sea que, gente, a ver, cosas trae, muchas recompensas trae. Como digo, ya está en mano de cada uno poder pagar esos 12 dólares o no pagarlos. Ya esto ya es a cada uno, chicos. Vale, gente, hablando del Paz Royale, por aquí tienen el vídeo, aquí tienen el Paz Royale directamente cómo se va a ver en el juego, cómo va a ser de ahora en adelante nuestro Paz Royale preferido. Como ven por aquí, chicos, tenemos las recompensas, recompensas que la verdad que están bastante chulas. En el lado derecho de cada recompensa ven que sale el número 1, el número 2, el número 3, con un candadito como salían antes. Y ven que pone free, que sería la parte gratuita. Luego sale el pase de oro, que como ven, sale en el lado derecho. Y también sale, como ven, en este cofre de oro rebosante. Y las 25 gemas, pues salía en este caso la parte de diamante, ¿vale? El pase de diamante. Esto va a ser la nueva dinámica que va a coger el Paz Royale. Así se va a ver. Y directamente, pues va a estar todo junto. Pero ya saben que los que sean gratuitos, pues podremos coger donde pone free. Y luego los que sean de oro, pues podrán coger la parte gratuita y el pase de oro. Y los que sean de diamante podrán coger todo el Paz Royale. Todo lo que están viendo en pantalla lo podrá obtener una persona que compre el pase de diamante. A ver, hay muy buenas recompensas. Como ven, hay cajas de oro rebosantes a Tutipleni. Tenemos los cofres de coronas, que eso va a ser para todos. Todos los cofres de coronas van a ser 35. Y van a ser, en este caso, todo lo que viene hasta la parte gratuita y todo. Y como ven, chicos, en la parte 49 que va a salir en estos momentos, tenemos aquí, en este caso, el estandarte animado de la arquera. Como han visto por ahí, se va moviendo. La verdad que para el futuro tiene muy buena pinta el poder traer todo este tipo de estandartes. Que animados, que se puedan mover. La verdad que estaba guay los que son por foto, los que eran imagen. Pero también que sean animados. La verdad que le da un toque chulo a lo que viene siendo el banner. Por lo tanto, déjenme saber, como digo, por los comentarios qué les parece. Ahí tenemos fichas de estandarte que salen por todos lados. Ya veremos ahora también, porque vamos a mirar un vídeo de la tienda de temporada. Así que la verdad que está bastante bien. Muchas recompensas por aquí, chicos. Como ven, en el puesto 96 tendríamos, en este caso, una reacción exclusiva del evento. De lo que sería el Paz Royale y la nueva temporada. Vendremos también con cofre de comodines real. Venimos con muchísimas cosas. Hay muchas recompensas, como ven, gente. La verdad que va a estar muy bien. Para mí, el precio del de diamante es un poco excesivo. Pero ya ven que recompensas hay, gente. 12 dólares. Ya, como digo, está en cada uno, pues valorar un poco si le sale rentable o no. Pero recompensas hay que decir que sí que hay, chicos. Comentábamos las fichas de temporada y también la tienda de temporada. Y de ello vamos a hablar ahora en este vídeo. Como ven, conseguimos la tienda de temporada. Nos vienen las fichitas, que ya saben que se van a conseguir en los desafíos. Y, chicos, como ven por aquí, pues la ficha, pues costaría 8.000. Ese emote ahí del mago bailando costaría 8.000 fichas de estandarte. Habrá que ver si cuesta mucho reunirlas o no. De momento, las recompensas, la verdad que están bastante bien. Yo creo que voy a ir más que por los emotes y tal, o por las reacciones. Voy a ir seguramente, chicos, como ven por aquí, a por esos comodines normales. Ni de broma, esos comodines comunes. Yo seguramente iría por las fichas de estandarte, ¿vale? Creo que iría a por las fichas, porque sí que es una cosa muy preciada. Y no dan ahora los desafíos, por lo tanto, seguramente iremos por ahí. Como ven, se puede bostear. Se puede, en este caso, meter un potenciador a lo que vienen siendo las fichas de temporada por gemas. Se pueden poner, en este caso, como ven, 100 gemas, 150. O sea que por gemas podremos bostear esas fichas y podremos conseguir muchísimas más fichas de lo que viene siendo lo habitual, gente, los desafíos. En el caso de los eventos 2.0, chicos, como ven, por aquí esta va a ser la nueva pantalla. Aquí vamos a tener todos los desafíos, tanto los 1 contra 1, 2 contra 2. Los desafíos que haya en ese momento, que como ven puede ser en este caso el de cohete. El de la fiesta del cohete, que va a ser bastante buenarda. El cohete que va a tener un radio bastante grande, ya lo verán. Bueno, vamos a traer también ahora un lesplay de ese cohetito, de ese desafío nuevo que va a haber. Tenemos también el megaelección, como ven por ahí abajo, que ha salido de gran desafío, desafío clásico y megaelección. Va a ser el que va a ocupar ese lugar. Y como ven por aquí, chicos, en el 1 contra 1, pues tendremos atraco, elección, por ejemplo, que es el que está en estos momentos, con el desafío clásico. Y nos vamos a ir llevando, en este caso, todas lo que viene siendo las fichas de temporada, ¿vale? Fichas que las podremos gastar en la tienda de temporada y como ven ahora, se podrá también bostear. Aún así, como ven, 2 contra 2, tenemos elección, también con el modo clásico. Y como ven, por torres defendidas, por torres destruidas y por más cositas, te van a ir dando, por decir gastado también, te van a ir dando esas fichas de temporada. Nada más, iremos, pues eso, ganando desafíos y algunas cositas. El Daily Cup, chicos, que como ven por aquí, se puede bostear, si son boss, se puede llegar a bostear otra vez por gemas, igual que pasaba en la tienda de temporada. Así que van a poder conseguir el por 2 de fichas, en este caso, pues jugando desafíos también, ¿vale, gente? Y por cierto, chicos, tenemos ya por último aquí, no menos importante, lo que viene siendo el desafío del cohete, bueno, del cohete fiestero, llámenlo como quieran. O del cohete fiesta. Una fiesta sí que va a ser el desafío, va a ser una locura increíble. Y chicos, este desafío, pues, que era para la Season 45, pues tenemos por aquí el gameplay un poquito de lo que va a ser el nuevo desafío. No se han reventado el coco, la verdad que es un desafío bastante sencillito, pero tiene pinta que va a ser muy divertido, más que nada, por lo que el radio del cohete, ¿vale? Al parecer el cohete también va a soltar algunos duendes, como ven por aquí ahora. Mira, va a tirar el cohete a esa brujita. Ahora, como ven, el radio es grandísimo y en este caso, pues, la bruja muere y salen cuatro duendes, ¿vale? En este caso ya veremos porque hay algunas interacciones que salen esos duendes y hay otras que no. Pero, como ven, lo que va a interesar en este tipo de desafío va a ser el radio que tiene el cohete, gente, que va a ser muy grande. Como hagas un push, en este caso, en la misma línea, el cohete te va a reventar. Por ejemplo, sacas una bruja, un megacaballero y un globo, por ejemplo, pues ya saben que el cohete le va a poder dar a todo. Lo normal es que el cohete de normal, por ejemplo, no tenga un radio muy, muy grande y como ven por ahí, a la Valkyria y al megacaballero los ha destrozado totalmente. Por cierto, seguramente tendrá un daño mucho mayor que el cohete normal, por lo tanto, como digo, va a ser una locura increíble. Así que, chicos, por aquí tenemos el desafío. Lo tendremos en el juego en un par de días, así que la verdad que va a estar bastante divertido. Espérenlo porque tiene muy, muy buena pinta. También subiremos todo este contenido, chicos, en lo que viene siendo los short, ¿vale? Va a haber short en el canal. Así que, si alguien quiere verlo más cortito o un poquito más detallado, lo tendrá por aquí también en los videos short, chicos. Así que, chicos, esto es todo lo que trae esta nueva actualización. Nueva actualización que vendrá, como comentaba antes, el 3 de abril, junto a la nueva temporada de la Season 46. Season 46, que lo anunciaremos en breve en todo lo que viene siendo el fin de semana y la próxima semana, que todavía queda una semana más todavía. Quedan como 10 días de la temporada esta en la que estamos, de la Season 45. Vendremos con esa información de la nueva temporada 46 y también los cambios de balance, que no se le olvide a nadie, que va a haber también en esta actualización, gente. Chicos, tenemos por aquí toda esa información. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ya saben, gente, dejen un buen like por ahí. Recuerden que va a tener todo el mundo aquí los short en el canal, ¿vale? Va a haber videos largos como este y luego va a haber short más o menos todo explicadito y de cada cosa. Por lo tanto, chicos, como digo, si les ha gustado, dejen un buen like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande y estén pendientes al canal porque de ahora en adelante va a salir mucha, mucha información de todo lo que trae pues esta actualización y todo más desglosado. Gente, saludos para todos y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!